Amigos, López910, primera parte, suscríbanse a este canal. Estamos subiendo la mitad acá, la otra mitad en el canal oficial. Programa caliente, Boca y su cambio de actitud cada vez que juega de visitante, las pocas ganas, no hay gente, no los putea nadie. En la bumorera corren todos, de visitante baja muchísimo el nivel. ¿Es a propósito? No parece casualidad, ¿no? El muñeco que ayer le esperaba este momento, quiere enfrentar a Boca, y los técnicos que quieren salir jugando de atrás sin tener esos jugadores para hacerlo. Gracias a la gente que ayuda al canal como siempre. Dale me gusta, comentá, así movemos el algoritmo y podemos llegar a más personas. Gran abrazo a todos. Fútbol de primera, fútbol nacional B, yo estaba pendiente también de Colón, que me parece un equipo enorme que tiene que ascender y le está costando. Chicago puntero, o sea, la B también está buena. Y además, teníamos la expectativa, porque el fin de semana pasado, como jugó la selección, no tuvimos fútbol. ¿Y yo qué espero cuando veo a un equipo descansar, entre comillas descansar, 14 días? Digo, tiene que prepararse con todo y volver hecho un violín. Si a vos te dan 14 días para armarte, para prepararte, y no tenés muchos jugadores en la selección, qué sé yo, no sé, Huracán tiene, los dos chilenos. Boca, Advíncula, que no jugó. Menentiel. No es que tenés cuatro, seis, antes tenía cinco jugadores en la selección, antes tenía cinco, seis, se iban. River tenía, me acuerdo, tenía Armani, Paulo Díaz, un chileno, un paraguayo, tenía un montón de jugadores. Hoy tiene pocos. Entonces, esto es como parar en boxes, hablar con el equipo y cargar motores. Y tenés que salir de otra forma a jugar, ya. Y eso solo lo vi en River. Solo lo vi en River. Cargó batería, le puso combustible con alto octanaje y eran aviones, ¿eh? Eran aviones. Yo lo vi a bustos correr los 90 minutos por el andarivel derecho y venía, y venía, y venía. Con errores, porque he distraído para marcar, pero me gustó, fue el mejor partido desde que está en River. Acuña hizo un partidazo. Acuña era, y nosotros lo veníamos viendo en la selección, y dijimos, che, este chico está mal, falta de ritmo. Era impresionante cómo atacaba. Ya veo una mejor versión de Lanzini cuando entra. Me gustó Colidio cuando entró también. Y vi un River que metió miedo, ¿eh? Porque, como en los viejos tiempos de Gallardo, hace uno, quiere dos, hizo dos, quiere tres. Hizo tres, quiere cuatro. Y metió el cuarto y quiere el quinto. Y la verdad que, este, ahí tenés la estadística de cuántos remates al arco tuvo River en el partido. Cuántos remates al arco o tiros que pasan cerca también. Creo que más de 20. 27 y fueron 10 al arco. Escuchá. 27 tiros, de los cuales 10 fueron al arco. 27 tiros. Un equipo que corría. Lo vi más quieto, Huracán. El equipo de siempre es Vélez. Es el equipo del momento. Vélez entró a jugar el partido con cancha repleta. Rebalsaba de gente. La gente de San Lorenzo, impresionante la gente que llevó. Motivada por los dos triunfos consecutivos. Porque era Vélez, porque estaba Muñahín. Había, la verdad, lindo clima en San Lorenzo. Y Vélez salió a jugar una final. A los tres minutos ganaba uno a cero. A los cinco minutos, para mí, tuvo un penal a favor que no lo cobraron. Después tuvo dos Aquino. Tuvo otra Brian. Tuvo Piscini que lo pasaba al tres como loco. Vélez es un equipazo. Y todos juegan bien. Todo, todo, todo. Este entrenador, Quinteros, lo exprimió al equipo y le saca la mejor versión a todos. Mamana está mejor. Valentín Gómez está mejor. Elías Gómez está mejor. Piscini parece... ¿Cómo se llama el chico de Barcelona que hace todos los goles? La Mal. ¿Cómo? La Mal. La Mal. No parece. No, no, ¿viste? Pero parece... La Mal es el mejor del mundo hoy. Sí, sí, es el mejor del mundo, sin ninguna duda. Che, sigue abierto Barcelona. Yo pensé que iba a cerrar la puerta. Jamal, Jamal. ¿Viste, Jamal? Ah, La Mal. La Mal. La Mal. La Mal. La mezclé, mezclé. Me sonaba raro. Por eso yo pregunté. Por eso yo pregunté cómo se llamaba. Porque yo también lo mezclo. Ahí está. La Mal. La fonética complicada. La Mal. La rompe toda el pico. Flick le dio un... Bueno, no importa. Bueno. Entonces, Vélez es el equipo del momento. Y yo lo que noto de muchos entrenadores... Es que sobreanalizan el fútbol. Lo sobreanalizan, ¿viste? Yo los escucho. Vos, fijá. Fijá. Vos, flotá. Vos, ¿cómo que dicen? Basculá. ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Y, por ejemplo, yo vi este fin de semana. Primero que quieren salir desjugando del fondo, ¿viste? Como si fuesen Guardiola, como si fuesen el Manchester City. Me tienen harto. Córtenles el cable, muchachos. Vayan a la concentración. Riquelme, cortale el cable. En el predio. Tiene un buen predio, Boca, ¿no? Boca predio. N6. ¿Tienen cable? Listo. A partir de ahora, Riquelme, poné los cuatro canales de aire. Listo. Vamos a ir a un hotel. Listo. Los cinco canales de aire. Sacale el cable. Que no miren más y espienta y sepor. Que no miren nada más. Basta. Ni tenés nada. No miren más. Ya está. Después el otro. Bacari. 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Hermano, si vos querés jugar como a vos te gusta, comprá un club. Comprá un club. Andá a Uruguay, que se puede. O a Chile. Te compras un club, 4-3-3. Vos tenés que jugar como le combina el equipo. No como te combina a vos porque te gusta. Lo veo el cacique Medina. Entra Ramiro Ruiz Rodríguez. ¿De qué lo ponés a Ramiro Ruiz Rodríguez, Pato? ¿Vos? ¿A la izquierda? Sí. García, ¿de qué lo ponés a Ramiro Ruiz? A la izquierda. Pareto. Cantelli, ¿de qué lo ponés? Por afuera. Izquierda. ¿Vos? También. Bien. ¿Qué hace el distinto del cacique Medina? Lo pone por la derecha. Me tienen harto. Me tienen cansado. Mimo Bacari. Entra Millán de extremo izquierdo. No jugó en su vida ahí. Pero no jugó en su vida ahí, hermano. No jugó nunca. ¿Qué lo ponés ahí? Entonces, hay cosas raras, ¿viste? Mimo Costas, que termina ganando bien el partido del Clásico. Él pone dos volantes. Almendra y Nardoni. Almendra, Nardoni. Y Boca se divertía. Boca se divertía, se divertía, se divertía. Hasta que apareció el chiquito Romero, se la dio a Paul Fernández. Nardoni estaba avisado, gol. Exactamente. Pero era un festival. Era Zenón, era Merentiel, Milton. Dominaba Boca el partido. El medio era de Boca. Claro. Hasta que se dieron cuenta. Y en el entretiempo lo ponen a Baltazar. Al medio, ya eran tres en vez de dos. Sosa se mandaba al medio campo. Y ahí era superioridad numérica en el medio. Y Racing mejoró. Por eso yo te marco muchas veces, Racing y sus jugadores. Gustavo, perdón que te interrumpa. Porque ahí no hay mérito de costa. Fue problema de Boca. Y yo le quedo algo. Segundo tiempo, sí. Sí. Después los cambios de Boca. Porque ayer decían, tiene más... Yo ayer vi a los chicos de TN. Les mando un abrazo. Ellos decían, tenía más banco Racing que Boca. Esto significa que tiene más plantel Racing que Boca. Me parece que sí, tenía más banco Racing el otro día. Pero Boca tiene plantel. El tema que tienen los jugadores lesionados. Porque Boca tendría en el banco a Milton Jiménez. Si estuviera bien Cavani. Entonces vos tenés Ceballos y Milton Jiménez. Más Hanson. Son tres delanteros. Si estuviera bien rojo. Vos tenés Anselmino rojo. Te queda Lema. Te queda Figal en el banco. Tenés víncula. Y entonces en el banco iría Varinaga. Sarachi. El otro día fue al banco. Sarachi. No, claro. Si tuviera Medel. Bueno, tenés a Medel en el banco. Claro, claro. El tema es que tenés muchos chicos flojos. Medel se lesiona. Y esto de los técnicos. Cortito porque tiene que ver con lo que decías recién. De improvisar o poner a los jugadores donde no rinden de la mejor manera. Un chico como Miramont. Con toda la presión que significa jugar en Boca. Los primeros partidos. Que viene una larga inactividad. Larguísima inactividad en Francia. Si lo vas a poner, ponelo en la ubicación en la cual habitualmente juega. Que es como mediocampista central. No volcado a la derecha. Ahí lo tenés. Otro que como sobreanaliza lo pone. A Miramont a la derecha. Lo pone a Belmonte que no está para jugar todavía. ¿Quién compró cinco palos Belmonte? Después. Una locura. Tenés. Amartegani. Si vos jugabas. Perdón, te olvidaste de Aguirre también. Que está lesionado. Hablando de los bancos. Otro. Vos tenés a Aguirre. El tema es que Boca tiene muchos lesionados. Muchos lesionados. Porque si no tenés a Blondel, tenés a Aguirre, tenés a Ceballos, tenés a Milton Jiménez en el banco, tenés a Belmonte, tenés a Medel, tenés... Nombre tenés. Tenés Figal, tenés un montón, Fabra. O sea, para mí Boca tiene mejor plantel que Racing. Lo que pasa es que Racing los tenía todos arriba de la mesa y Boca no. Por eso tenía mejor banco Racing el otro día. Claro. Ahora, si Martegani fue un jugador importante para vos porque jugaste la Copa con Martegani, ¿cómo lo tenían dentro de un minuto? Y más por cómo estaba el partido. Claro. ¿Qué cambios hizo Martínez? Que tiene que darle parte del sueldo a Mantilla y a Moyano. Mantilla y Moyano que partieron en el penal a las nubes lo dejan con vida todavía Martínez. El señor estaría fuera de todo ya. Estaría fuera de Boca incluso, creo. Me parece. Ahora, River fue una máquina, che. A mí me pareció que River jugó un partido con una velocidad para recuperar, para tenerla. Me gustó Echeverry también. Todos jugaron mejor. O sea, aprovechar los 14 días que te da la fecha FIFA, hermano. Exactamente. Fueron 12 exactos. Yo lo vi a Independiente en Córdoba. Sí. Al trotecito salió. Como diciendo... No se la cree Independiente. Escucha. Corrió con San Lorenzo. Corrió con River. Corrió con Racing. Corrió con Central. Corrió con Estudiantes, porque eran equipos mejores. Y venía a Córdoba un sábado de la noche. Sábado de la noche. No era para ganar lo fácil. No es contra Belgrano, pero defiende muy mal. ¿Cuándo vas a salir del puesto 17? ¿Cuándo van a salir alguna vez del puesto 17? Porque como la tabla tiene 28 equipos, hay dos tablas de 14 en televisión. Vos fíjate, programa deportivo te ponen 14, los lees. Y después te ponen... ¿Cuándo vas a estar entre los primeros 14, hermano? Una vez, loco. Dale una vez entre los 14. Quedabas y ganabas. Pero claro, cada vez que tiene que estar entre los 14, no, me pasó esto, no, me lesioné, no, no corrí. Uy, lo... Ya lo vi con una... Lo vi con una parsimonia. Va a decir otra palabra que usan mucho los pibes. Con una parsimonia. Empieza con P también. Igual. Con una parsimonia al equipo. Ay, Dios mío. No tienen ganas de ganar, chicos. Aparte habían empatado todos. Habían empatado todos. Si vos ganás, te ponés ahí. Te ponés ahí. No, no, hoy Córdoba, Belgrano, no, me parece... Y después el técnico dice, me gustó que crearon muchas situaciones. Dos situaciones por tiempo. Es independiente. Yo veo a Racing, pues juega bien, mal regular. Veo a San Lorenzo, y tiene más chances de gol. Pero tiene más jerarquía los dos, ¿eh? Porque vos ves como controla... A ver, yo siempre juego a lo mismo. No, pero no... El tema del control de Canelo es algo... Es espeluznante el control de Canelo. Canelo la hace muy mal. Es espeluznante. La hace muy mal, pero la jugada la hace él, ¿eh? La jugada la hace él. No, pero no importa. Yo nunca lo vi a Canelo de nueve. Para mí Canelo no puede jugar de nueve. Segundo punta. Por eso, y lo ponen de nueve. Son caprichosos los técnicos. Son caprichosos, hermano. Son increíblemente caprichosos. Y le llegás a decir algo, y se te vuelan, y vos no sabés nada. Pero no podés, como Mascherano en el Super 23. Jugaba como a él le gusta. No, 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 no. Vos no tenés que jugar como te gusta a vos. Vos tenés que jugar como le combina el equipo, hermano. Con la característica que tienen los jugadores. Entonces, estamos en presencia de entrenadores que vuelan a las seis fechas. Los vuelan a las seis fechas porque no los aguantan más de caprichosos que son. Son caprichosos con los refuerzos. Son caprichosos con los planteos. Son caprichosos con los cambios. Y así se van. ¡Chau! Si Ramiro Ruiz Rodríguez jugó toda la vida por la izquierda, ¿qué lo pone por la derecha? Así que... Entonces, ¿viste? Yo quiero técnicos lógicos. Técnicos... ¿Hay un técnico lógico en la Argentina? ¿Hay? Uno que haga lo que... ¿Eh? Casardo. Un técnico de Central Córdoba. Abro la mesa. Casardo. Un técnico de Central Córdoba es lógico. Casardo. ¿Cómo está ganando, eh? Sí, ¿cómo está ganando? Lo que pasa es que no tiene prensa. Está en Santiago Lestero. Y vos lo mencionabas bien. Me marca Hértola desde producción. Quintero es un técnico lógico. Es lógico. De Felipe es un técnico lógico. De Felipe con lo que tiene. A ver, de los que están dirigiendo en primera... No, Gallardo es lógico. Sí, Gallardo. Te dice, Gallardo 12 días de pretemporada. Es un técnico lógico. Está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? Está bien. Pero para ordena al equipo. Gallardo. ¿Vos lo ves a Gallardo? ¿Vos lo ves a Gallardo copiando? A Pec Guardiola. No, no copia nadie. Pero, ¿vos lo ves a Gallardo que le den el pase al arquero Armani? Jamás. ¿Vos lo ves que basculen, que den la vuelta? No, da la vuelta así, da la vuelta así. Alguna vez, porque si tenés mucha gente de este lado, damos la vuelta. Pero teniendo a Cuñe y a Augusto, es difícil dar la vuelta, porque son dos alfiles, ¿viste? ¿Entendés? Entonces digo, yo no lo veo salir jugando al fondo. No lo veo que hay un pase todo el tiempo al arquero. Hace el... Pon el equipo lógico. Hace los cambios lógicos. Y así le va, Armani. Ahora, una cosa, de Michele no era lógico, ¿eh? No, bueno, pero aparte moldea a los equipos de acuerdo a lo que él pretende. Exacto. Porque Borges siempre decía que era ingrato, desagradable tener razón en las discusiones. Pero lo decíamos acá, el equipo de River, en los últimos partidos, a de Michele le jugaba bien por momentos, después empezaban a tocar para atrás, después jugaban bien, después le hacían goles increíbles. Se atribuían a los jugadores. Hasta que de Michele se fue. Se atribuían a los jugadores. Sí, porque dijimos en aquella discusión, cuando venga quien venga, no sabíamos que iba a llegar Gallardo, este equipo va a jugar de otra manera y van a volar. ¿Y cuánto le costó dos o tres fechas? Doce días. Sí. Pre-temporada. Digo, y lo mismo, salvando las distancias, pasa en Boca. No hay un compromiso de los jugadores. Juegan bien 20 minutos, después se desentienden, después vuelven a jugar bien. De visitante, Boca pierde casi siempre. No hay actitud. Digo, cuando hablo de actitud, no digo que van para atrás, porque muchos te dicen que decís que no quieren ganar. Meto un dato en tu opinión. ¿Cuatro partidos de 20 de visitante? Boca. Martínez. Para Martínez, cuatro partidos ganó de visitante, cuatro de 20, no lo hace tiro federal. Está en el cargo, ¿sabés por qué? Porque juega con River el domingo. Bueno, en su momento, que criticamos mucho a River por las incorporaciones y el mercado de pases, de jugadores que ni siquiera llegaban a debutar y se iban, también elogiamos, bueno, al menos yo, cuando dieron el volantazo, no me gustó, no nos gustó, la forma que utilizaron, porque Demichelli no se merecía salir de la manera en la que salió y disfrazaron un despido con un semi-homenaje. Eso no nos gustó. Pero dieron el volantazo a tiempo, porque yo temía. Yo creía que River tenía serias posibilidades de quedarse afuera con talleres de Córdoba en octavo de final si Demichelli seguía siendo el técnico y River continuaba jugando como venía jugando con Demichelli. Y en Boca, en Boca, no han dado el volantazo a tiempo, no han dado el volantazo a tiempo y no hablo con el diario el lunes, porque la verdad me equivoco en casi todo, no pego casi una. En esa la pegué, lamentablemente para Boca. Dije, el volantazo hay que darlo antes de Cruzeiro, porque vos venís viendo la actitud de los jugadores. Igual los saludos, todavía tiene vida en Copa Argentina. Un dato bueno de lo que dice Leo, porque es que el volantazo a tiempo estuvo bien dado, por más que el mercado de pases fue, porque tuvo un mercado de pases Blue River. Después lo mejoró, ¿eh? Yo tengo seis puntos, pero River se fundamenta. Vos sabés que en la previa del partido yo dije, no tiene excusa Gallardo, tiene doce días de pretemporada. Ahora, en doce días el cambio fue notable. Tremendo. Hubo un gol con la mano, después que yo en la cancha no lo vi, pudo haberlo perdido por más goles, para mí tiene un jugador que no puede jugar en la primera de River. Yo ya lo había visto con Boca, que es González Pires, González Pires le pidió un autógrafo en el Clásico. A mí me gustó mucho González Pires. A mí para mí fue lo peor. De arriba, impecable en la dos arias. Me dijiste otra cosa cuando veníamos en el auto, pero no importa, yo lo recató bien. Lo recató bien. Lo recató bien. Condujo, ¿viste cuando condujo? Hice el partido. ¿Y tú cuando condujo? No, pero el auto tiene mucho. No, muy bien, González Pires. Perdió, perdió en la... No, no, pero te voy a explicar. Nunca lo va a elogiar, como tampoco va a elogiar a Tarragona, que entró y su gol fantástico. Che, qué gol de Tarragona. No, me voy a dejar hablar, Gustavo, porque si no Mendilga, Mendilga Tarragona, Mendilga me voy, no, pero en serio me voy, porque me voy, a River lo vimos, y River tuvo el ADN, en 12 días al implemento del ADN, y Gallardo se notaba en la mueca, cuando salía con el pechito así, con el, ¿viste que tiene el pechito un poquito abierto González Pires? Estoy detallando para que lo veas. Le entregaba al contrario, le entregaba al contrario, erraba en la salida, faltaba Pablo Díaz ahí, ahí cuando Atlético estuvo a punto de ponerse 2-0, porque el partido fue todo, hubo una pelota de travesaño, hubo un córner que tapó el arquero al córner y de córner saca de alto a River, después River, Pulgar de Ríos, horror de González Pires, Pulgar a la pica y la saca Armani al córner, árbitro de Juarco, y tuvo una en el travesaño Bajamich, River abierto, Granavista queda solo, pero no por culpa de él, sino por González Pires, y pese a la que no jugó bien, quedó gigante, ping, la pica de Bajamich, pero el travesaño, después River te atacó, estuvo el ADN de River, marcó 3-1, Granavista fue figura en el medio, Busto pasó siempre, Acuña la rompió, Borja hace goles, ahora, hubo un partido, hay dos partidos en uno, vos si a River no lo matás te mata. Eso es lo bueno, que le ganó un buen equipo, porque jugó bien en el atletico. No, pero tiene en el banco Juan y Cora, con Bajamich, juego yo, jugué a él. González Pires, el lado de Gatón y es Perfumo. González Pires, el lado de Gatón y es Roberto Perfumo. Tampoco para elogiar a uno, matemos al otro. No, 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 pero... ¿Por qué? Lo tenés que comparar porque yo... Gatón y es bueno, ¿eh? No, está bien. Lo va a recuperar Gallardo. Es bueno y... ¿Sabés qué vi de Gallardo? Sí, lo va a recuperar. González Pires no va a ser nunca titular con Gallardo. Lo veía... Ya te lo digo, es un partido importante. Yo le hice una nota cuando le hicieron la estatua. Sí. ¿Viste? Y lo veía un técnico como que ya estaba relajado, ¿viste? Estaba fuera de trabajo. Diferente como vino. Ahora el otro día lo volví a ver con la espuma en la boca. Campeón quiere ser. Bien. Es Napoleón, quería conquistar. Y le dice a Borja... Y ahí te doy, ¿eh? No, no. Ahí le dice a Borja... Me voy a poner difícil. Le dice. Sí. Me voy a poner bravísimo. Más que bravo me voy a poner diciendo. Borja, ¿te pasa algo? Si no salí, ¿eh? Porque es claro... Pero para la cuestión de la calidad. En esa que corta por Boca, che. Boca de Colocor. Me encantan estos partidos. En esa cortita... Y a mí me lo han dicho del ciclo... Del círculo íntimo de... No le dejas hablar hoy, ¿eh? Y si no para, no para. ¡Pam! Yo lo hablé. No, no tira la pelota nunca. No pude tirar. Son seis puntos. Mirá. Ni uno. Del círculo... ¿Seis puntos? ¿Te anotás? Sí. ¿Seis puntos? ¿Seis puntos? ¿Seis puntos? Y Fernando García, el rey primero que habla. Una sola cosita. Del círculo íntimo de Gallardo, me han dicho... Sí. Y no, Bombichino, que me atiende. Lo quiero aclarar. Me lo crucé. Lo dijo acá al aire. El que era secretario de él, que labura Nacazú, su nombre del fútbol. Muy largo. Rorro, Rorro, Rorro. Rorro, Rorro, Rorro. Se dijo, en los partidos en los cuales jugaba Boca y estaba la posibilidad, en caso de que Boca gane, de cruzarse con River, Gallardo quería que gane Boca. Y la verdad que le tengo que creer, porque después vos ves los resultados, y River le ganaba siempre a Boca, en todos los terrenos, en todos los campeonatos, y en todas las circunstancias. Entonces, es para creerle. Y creo que hoy también tiene ganas de jugar con Boca, Gallardo, a pesar de que le quede en el medio del cruce con Colo-Colo. Buaguísimo. Hay dos jugadores que en los partidos bisagra, importantes, bisagra, esos partidos que le gustan al muñeco, que sale con el saco de Napoleón, se pone el sombrero para conquistar, no van a jugar nunca titulares. Fonseca y González Pires. Ninguno de los dos van a jugar esos dos jugadores titulares. Otra vez, está con su opinión. Me gustó un tema, Piola, que dijiste de los técnicos. Sermatén parece Vangal, Vangal no, parece Guardiola, y Guedes parece el que dirigía Central Corto, ¿cómo se llama? Ah, Guedes a González. ¿Por qué es eso? Por algo que dijo Gustavo. Los equipos tienen que jugar como mejor juega, no como más interés al técnico. Totalmente, más allá de los resultados. Porque a Guedes no voltearon. Está bien, pero no puede. Lo voltearon los jugadores. No voy a hablar. Lo voltearon, lo voltearon los jugadores. Si no, no puede ser este cambio. Racing no ganó, perdió Boca. No puede ser que seas un técnico y las dos fechas sean maravillas. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron sin perder? ¿Qué hacemos a lo de Racing? Viejo, ahí no hablamos de jugadores contra Festechen. Lo que te quiero decir es que perdió Boca. Dijiste algo clave. Si el medio es una facilidad, poneme a Martegani para que le pongan la pelotita a este y a este. Y definan. Tuvo cuatro mano a mano, un tiro en el travesaño. Después me decís, porque hablabas con un amigo hincha de Racing, un amigo hincha fanático de Racing. Y me decís, qué buen primer tiempo jugó Racing. Una vez con Salas, erró el arquero. Salas y Martínez. La de Martínez es un centro. No, no, no. La de Maravilla Martínez. Es una jugada más. Erró un gol increíble. Increíble. ¿Sabés por qué? Le erró, no la vio. Le dio con el hombro. Y Vélez tiene 11 jugadores. El cabezazo. Muy buen puesto por Marilena. Vélez tiene 11. No, ahí tenés un técnico. No tiene de cambio. Técnico lógico. Quintero. Y como dijo García, claro, señor. García. Sí, sí. Ahí tenés. Pero yo digo que los técnicos pueden ser lógicos más allá de los resultados. Porque a veces el resultado no se te da. Y vos hacés un planteo lógico. Con respecto a los jugadores que vos tenés en el plantel y con lo cual vos formás el equipo. A veces el resultado no se te da. Otra vez se te da el resultado. Por eso me parece que el técnico lógico no tiene que ser juzgado. En cuanto a los resultados que obtienes. Muchas veces. Pero en este caso con Quintero se te da todo. Se te da resultados. Se te da funcionamiento. Se te da confianza. Se te da mentalidad. Se te está dando todo. Y un minuto para Riestra. ¿Cómo gana el local? Va culiado en el fútbol argentino. Tremendo. Se hablaba de que tenía la salida más grande. El local a Stinfani no lo quieren y está bien porque no lo quieren. Que Fabián era un técnico que lo manejaban. No le gana nadie a Riestra del local. Gana todo. Y ganó bien. Tiene la mejor campaña del local. Te lo dije el viernes. Sí, ganó seis seguidos el local. Y para destacar Racing. ¿Por qué Racing para destacar más hacia la gran victoria contra Boca? Porque se había hablado mucho en la semana. Incluso hubo cruces entre integrantes del plantel. Se dijeron cosas hasta por las redes sociales. Le faltó el arquero. Y ahí está la capacidad de un técnico. Que lo subestiman. Lo subestiman porque se besa la estampita. Porque no es moderno. La capacidad de un jefe de grupo. De un conductor de grupo. Que supo acomodar las cosas. Que le pasó algo no menor. No pudo contar con Arias. No pudo contar con Arias. Fue figura. Andó bien Cambezes. Fue figura Cambezes. Fue fiebre. Entonces digo. El largo está todo bien. Ojo lo de Costa. Porque Costa, aparte de ser un gran entrenador reconocido en toda América. Es un tipo que ha sabido manejar un grupo. Avisar a los de Racing. Dejá de vender humo. Que si Chiquito no se equivocaba se comía tres. Ah, no, no. Si Chiquito no se equivoca. Yo te digo. Esto es contra el factor. Ricardo. Si Chiquito no se equivoca en la jugada. No. Y Boca hace alguna de las guerras fácil. Podría haber sido estrepitoso el partido. Sí, bueno. Pero ahí está siendo contra el factor. Si Chiquito no se equivoca. Si Boca juega bien. Si anda en lo delantero. Y sí. No, no tiene razón. Si yo no conociese a Chiquito. Y no supiese la bonomía que tiene. ¿Y lo gran arquero que es? ¿Vos qué decís? ¿Sospechás? Si yo no conociese a Chiquito. Escuchame. Sí. No me... No me... No quieran... No. ¿Vos qué decís? Ahora, si yo no lo conozco. Yo voy a la cancha. Pero vos lo conocés. Voy con el gorrito López. Vamos a ver el altar partido. Escuchá. Che, fue para atrás. Y bueno. ¿Y qué te estoy diciendo? Claro. La pelota queda. La pelota queda al medio. Ahora, como lo conozco. Y sé que es un tipo pro. Y es un arquerazo. Ahora, la pelota... Paul le decía. Me está mirando a la cámara. Paul le decía. ¡Tirala afuera! ¡Tirala afuera! ¿Y sabés lo que hizo él? Se la vio de espaldas. Eso pedido del entrenador que hay que arriesgar. Y la falta de criterio de que lo ejecuta. Pero claro. Sí, pero en ese momento estaba solo. La vio venir bien Nardoni. La vio... Se anticipó la jugada. La vio bien Nardoni. Y después la diferencia entre lo que vos decís de Gazardo. Y lo que le decía Borja. Porque Gazardo es River. Y nadie, nadie, en River, le cega al tobillo a Gazardo. En cuanto a trascendencia. Lo tiene que limpiar o limpia. Claro. Ahora, le pongo bravo. Bravísimo. Más que bravo. Es una realidad. Está muy bien. Bien, muñeco. Y se lo decís a Borja, que es la figura del equipo. Ahora bien. Traspolalo a Boca. Yo no sé si Romero tiene que salir. Realmente no lo sé. Lo pienso. Digo, será el momento de Bray. Mirá que Romero tuvo muchas buenas. Tal vez hay que sacarlo. Ahora, ¿cómo hace? Porque es uno de los capos, Romero, del vestuario. Se equivocó. Pará, pará, pará. Se equivocó. ¿Cómo hace? Para sacarlo. Un tipo que está cuestionado, que no sabe cuándo va a ser el último partido, para agarrar a uno de los capos del vestuario y decir, vos hoy no jugás. No, tenés razón. Es una hojita en el viento. Lo de Martínez. Pero te juro por Dios, porque no lo conozco, pero me parece un laburante, me parece buen técnico. Gran tipo. Al que Boca le queda grande, no lo conozco, pero muchos me dicen que es buen tipo. Yo lo conozco. Lo lamento en el alma tener que decir esto, pero lo vengo diciendo y López es testigo. La situación de Martínez en Boca no tiene retorno, por más que le gane a River, ¿eh? Sí, tenés razón. No tiene retorno, maestro. Es pan para un hombre para Mariana. No, si sale campeón de la Copa Argentina, pará. Y sale campeón del campeonato, Léo. Y vos te pensás que puede salir campeón de la Copa Argentina, ¿no? Poder, puede. Pero cuál es la solución, Léo. Fue campeón central sin patinar a la Copa Argentina. No, está bien, pero la suerte de ese hombre de que Mantilla y Montero le dieron un guiño, diga. No, digo, pero Gentil recién dijo que ya era tarde para dar el volantazo, que ya sabía. Tendría que haberlo hecho antes, pero bueno. Bueno, por eso digo, dijiste que era tarde. Llevaron tarde, pero había que llevarlo en algún momento. Pero cómo lo solucionaste hoy. Hoy no lo podés solucionar. Es algo que no tiene solución para mí. Porque vos ya elegiste darle la confianza a Martínez. La confianza o la continuidad, no sé. ¿Voy si es la culpa de Martínez, en serio? ¡No! Para mí la culpa la tiene. No, me refiero a la falta de liderazgo. Pero, a ver, la dirigencia entendió que el mejor camino para Boca era la continuidad de Martínez. Coincido con Gentili que para mí ya es tarde el tema para dar el volantazo. Digo, ¿cuál es la solución hoy? No podés, al técnico no lo podés sacar. Únicamente te lo podés sacar a la eliminación en Copa Argentina. Sí. Hoy, ¿cuál es la solución? ¿Qué tema concentrado a los jugadores? Porque si vos agarrás los primeros 30 del partido con Racing, Boca fue un equipo... ¿Quién se lo hace entender eso a los jugadores? No, no, no. ¿Un error de chiquito con los pies? Yo qué sé. Yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Se queda en el segundo tiempo, Boca. El tiempo de un encequeador. Tampoco lo pasa por arriba a Racing. Siempre le pasa lo mismo a Boca. El día que ganó con Central, un espanto. También se quedó. Contra Estudiantes, un espanto. Ayer, el sábado, con Racing. Y siempre arranca ganando. Tiene el plus de... En estos partidos, por lo menos, que acabas de marcar. Ahora, básicamente arranca perdiendo. Lo hablamos recién con Pato. Contra Estudiantes, contra Rosario y Central. Arranca ganando. Contra Racing. Contra Racing. Ahora, el tiempo de un entrenador se termina cuando ya los jugadores le dejan de responder. En Boca y en cualquier lado. Y no hay un compromiso. Los chicos le responden. Le responden 20 minutos por partido. Como queriéndole decir, cuando queremos nosotros, vamos y podemos. El técnico después de Tachete redobló la apuesta con sus declaraciones. Redobló la apuesta. O sea, ya se enfrenta todo el técnico. Ya no le importa quién lo critica, si tiene respaldo de la dirigencia o no. Ya se enfrenta todo. Ya entraste en un terreno. Si el arquero, si se enfrenta, lo saca el arquero para el Clásico. Yo creo que no. Porque el arquero es responsable. No, no, no. Porque el arquero está con él. Pero el arquero es responsable del resultado. No solamente del primer gol. Porque todos hablan del segundo. El segundo hoy Medina pierde la marca. Pero el arquero se queda atorzado. Se queda a meter el camino. Yo lo que noto, ¿viste cuando te toca laburar con el jefe en la oficina? El tipo llegó y bueno, che, está el jefe, vamos a laburar. Y el tipo se va después y te tirás a chanta. Yo veo que Boca en la bombonera con la gente, como la gente la está mirando, ahí corren. Meten ochenta y pico por ciento de efectividad. ¿Saben de la bombonera? Van a otra cancha. Che, fíjate que ganó cuatro partidos. Uno se lo ganó a Lucas González Vélez, que le ganaron todos. A Central Córdoba, sí. Otro le ganó a Tigre, que le ganaron todos, me parece, en ese momento. La mejor Tigre ahora, ¿eh? No, no, en ese momento, digo, cuando le ganó a Bogotá. Sí. Porque ahí había que agarrar a esos equipos. Ahí había que agarrar a Central Córdoba. Sí, verdad, verdad. Newells tuvo la mala suerte de encontrarse con Central Córdoba con De Felipe. Si se hubiese encontrado con Central Córdoba, con el otro muchacho, con el fútbol que le gusta a la gente, quizás está todavía con vida en la Copa Argentina, ¿viste? No, pero Newells es un tema de Iván, ¿eh? Porque, ¿te acordás cuando vos...? ¿Cuánto hace que veas a Newells? ¿Es Ciraolo? Martín Oliop, Maxi Rodríguez. Vos hace poco... Vos a Milievich. Y vos te peleás con Sima a ver si es Milievich o Milievich. Y no solo él. Claro, Carabajal. No, otra cosa. Newells, que yo ayer no lo vi tanto porque venía de la transmisión. Pero lo vi el otro día en Rosario, que juega con los dos extremos. Sí. El tipo de la nube, Sossi. Esa, por adentro. Sossi. Engancha, ¿viste? Y juega bien, ¿eh? No, no, pero engancha todo el tiempo, Gustavo. Pero juega bien. Y tira el centro. Y desborda el centro. Y desborda el centro. Y el nueve se muere de hambre porque el número nueve que está solo en el área esperando el centro... Que es Ramírez. En este caso Ramírez, pero digo, cualquier nueve con este sistema, tiene que luchar. Con la saga central, son dos contra uno. Con el arquero que sale y deshuelga el centro, tres contra uno. Con el cinco que baja... Que vuelve. Con el cinco que baja, son cuatro contra uno. O sea, para que sea gol, el centro tiene que ser perfecto, tiene que tener la suerte de que le caiga en la cabeza y que el cabezazo sea espectacular. Eso lo sufreábalos. Ahí está. Eso lo sufreábalos. Porque el otro día... ¿En qué se equivoca el técnico? Bueno, una cosa que quiero decir de los nueve. Sí. Porque yo jugué de nueve. Ya hace calor acá, ¿eh? Un calor... Pocas veces he visto. Tramo calor. Acá hace un calor, pocas veces he visto. Y porque el humorista toca ahí... Es el humorista. No, no, no. Pocas veces he visto calor que hace uno. ¿Vos no te fijas? ¿Vos no te fijas? El número nueve, hermano, el número nueve, ayer Girotti, por ejemplo. Sí. Ayer Girotti. Que le pasa seguido. Ábalos e Independiente. A mí jugáme los noventa y cinco minutos, hermano. Copetti, Copetti. Sí. Si no, andá a laburar con un preparado físico a la tarde. No, pero lo sacan a por físico. No, está muerto. Y si lo... Pero lo desgasta. Ahora, el otro día... Está muerto, está con la lengua afuera. Y lo que tiene Independiente... Sí. ¿Por qué me fijas? Ahora que me dicen Independiente. Estaba apagada la ventilación. Un segundito. Aparte que Bacari es amigo de Real, ¿eh? No, un segundito. Pues se iba a Real. ¿Sabes cuánto tiene Independiente? Sí. Nueve goles en quince partidos. Sí. Esto es de un equipo pobre. Poco efectivo. Pará, Independiente históricamente hacía de dos goles para arriba. No, pero ¿de cómo no me hablás? Bueno, hace poco también hacía. Uno por partido seguro. Un gol por partido seguro. Dos, lo normal. Es decir, quince partidos debería tener treinta goles. Tiene nueve. Tiene nueve. Entonces, si vos tenés nueve goles... Sí. ...y no le generás chance a nadie, dejá los dos número nueve. Exactamente. Cambié el sistema. Hermano, dejá los dos número nueve. No. Uno saca a uno empatando y pone al otro. Mirá, vos hablaste de un puesto en especial. Porque él quiere el cuatro, tres, tres. Anda. Vos hablaste de un puesto en especial que es el nueve. Que tampoco era para habilitarlo por adentro. Hay un puesto más. Que ahí te voy a explicar lo de González Pires para mí. Otro. El zaguero. No, no, porque lo voy a llevar a otro jugador. El zaguero puede jugar diez u once puntos. Ahora, si vos tenés un error o dos por partido, baja a números negativos. Tengo un ejemplo claro de un zaguero que todas las fechas se manda a bancar. No hay lazo. El lazo puede jugar un partido de once puntos. Pero si sale a buscarlo, como hizo el otro día, que lo dejó mano a mano a Rey con Reina. Si erra en el área y le queda al jugador de Belgrano y tiene que taparla a Rey. Si en el partido con un gol de club, merece hace tres goles y en una jugada la toca para atrás. Es malo el partido del lazo, por más que haya sido bueno en la conducción, en la fuerza. No, el zaguero tiene que sacarla. O sea, igual que el nueve tiene que hacer goles. Sí, yo lo que te digo, el nueve no me puede jugar sesenta minutos, hermano. No podés jugar sesenta minutos. Y lengua afuera y me voy. Y queda muy expuesto Girotti porque entra Tarragón y lo primero que hace es marcar el gol. Claro, pero digo, Girotti con Boca tuvo que salir con la lengua afuera y no quedó para los penales. Claro, claro. Entonces, si te pasa algo, practicá doble turno, anda un profe, tenés que jugar los noventa y cinco minutos. Los cien minutos de partido tenés que jugar. Salvo que estés mal y el técnico decidá poner a otro. Ahora, por lo físico no me podés salir. ¿Qué tenés? Lengua afuera. ¿Qué carajo haces? A veces ocurre al revés. Por ejemplo, en Racing, yo entiendo que Roger y Quintero no son titulares porque no están para jugar los noventa minutos. Está bien, no hablamos de eso porque fueron definitivos o decisivos para hablar con propiedad en la victoria de Racing. Es buena esa mirada que haces. Es lo mismo que dice él. Es buena esa mirada. Me sigue mucho a mí lo que digo. Casi nunca coincidimos, pero en esto sí. Lo que pasa es que cambia la lectura. ¿Por qué? Porque la etapa del diario termina siendo Martínez, Roger con Quintero. En cambio, en lo que dice Gustavo, salen antes en equipos que no terminan. No, pero en general Costa mete mucho, cuando está desesperado, mete mucho a la gancha. Y tiene mucho para meter. Y en esa superposición queda expuesto atrás. El otro día está ayudado. Medina, a ver, estamos jugando en el barrio. Vos haces un equipo y traes a dos jugadores, traes a Medina. Y lo deja solo como lo dejó Roger Martínez. Estaba marcándolo y de repente se fue. Sí, porque marca en zona. No hay individual, no hay persecución. ¿Y quién marca esa zona? Y bueno, como no marca nombre, nadie es responsable de nada. ¿Y el arquero? ¿Cómo? ¿El arquero de Boca? Y la diferencia entre Costas y Martínez. Porque Martínez, yo no sé si tiene miedo a ganar, si tiene miedo a perder y que lo echen. Hay una jugada, me queda grabada, porque relaté el partido. Porque yo a veces me pierdo cuando veo un partido sin tener que relatarlo. Pero cuando relato me quedan grabadas las cosas. Porque después escucho la transmisión. Y Fernando, que estaba en la transmisión, se debe acordar. Hay un tiro libre para Boca en la misma posición. Que el de Racing que termina en gol. Nada más que del otro arco. A la derecha, claro. Tres cuartos de campo rival. ¿Te acuerdas, Fernando? Sí. No me acuerdo si Medina. Parece Medina fue quien pateó. Escuchame, terminan soltando la pelota para atrás. Sí. En medio de mal a la área. Que en esa jugada no habían ido al área. O sea, que ya estaba hablado. Estaban empatando, ¿eh? O sea, que para Boca el empate estaba bárbaro. Para Martínez. Eso no es Boca. Pará. No habían ido al área de Racing. Ni Anselmino. Ni Lema. ¿Cómo está el partido? Uno a uno. Que yo lo dije en el relato. ¿Cómo Lema y Anselmino? En un tiro libre. Que tienen que caer en el área. No van a buscar. Claro. Es que no cayó en el área. Fíjate. Misma situación. Tiro libre de Racing. Intero. Martínez, gol. Es una gran virtud de Costas, ¿eh? Que nunca se lo reconozco. Es una gran virtud de Costas. El tipo siempre juega para ganar. Esto no quiere decir que los demás no jueguen para ganar. Ahora, esto que marca Leo es bueno. El tipo te va a buscar, para mí se desboca. Mucho. Se hizo cargo del partido. Siempre se hizo cargo del partido. Esa es una virtud. Pero, escuchá. El ritmo de River. Gana 3 a 1. Gana 4 a 1. Sí. Y sacan rápido. Eso es que sabe. Y sacan rápido porque quieren hacer uno más. El otro día... Se enojan, pero la comparación con Demichelli es odiosa. El otro día en Independiente. Es incomparable. Empataba uno a uno con un belgano que está mal. Sí. Y tardaban un año en sacar. No, porque estaba cansado Independiente. ¿Cansados de qué? No, yo qué sé. 12.45. Hola, gente. Hemos llegado al final del video. Suscríbanse. Hay mucha gente que no está suscrito a nuestro canal. Es completamente gratis. Denle me gusta, comenten. Y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal. Este canal está completamente desmonetizado. Por razones obvias. Subimos radio. Subimos programas de radio. Y no es contenido propio. Les agradezco a todos lo que hay a dar una mano. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuando nos estén escuchando. Gran abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!